Hola, ¿qué tal mi querida Fuller? ¿Cómo estás? Pues me da mucho gusto saludarte y aquí estamos ya de regreso con sorpresas para Campaña 24. Sí, tenemos excelentes noticias porque en esta Campaña 24 te queremos consentir mucho. Sabiendo que te gustan los premios totalmente gratis ganarlos, pues ¿qué crees? Para esta Campaña 24 tenemos un precioso set de herméticos que estás viendo en este momento en pantalla. ¿Y quieres saber cómo te lo puedes ganar? Pues muy fácil, solo es cuestión de que estés metiendo un pedido en Campaña 24 de 640 puntos y después en Campaña 25 otro pedido más de 640 puntos y este set es totalmente gratis para ti. ¿Qué tal? Súper fácil, ¿verdad? Estoy seguro que te lo vas a ganar y que no vas a dejar perder esta oportunidad de llevarte este lindo set de productos hechos especialmente para ti y para tu hogar. Recuerda también revisar tu revista Gana Más, donde vienen otras sorpresas, otras ofertas que te darán ganar muchas ganancias. Y bueno, pues me despido deseando siempre lo mejor y recuerda, somos Huller y somos imparables.